...aparece el rey del cigarrillo, un tipo que ganaba fortuna contrabandeando tabaco, pero lo agarraron. Mirá, en realidad es todavía más insólita la historia. Mirá la exhibición que hace de su poderío económico el rey del cigarrillo. Vamos a compartir unos videos que reflejan la imagen de cómo exhibe dólares, pesos, en cantidad, disfrutando esta imagen. Escuchá el audio, escuchá el audio. Mirá. 9-11, tranquilo, mamá. ¿Qué se va a hacer? Viernesito, che. Tranqui, tranqui la cosa nomás. Qué ventita la de hoy, loco. Qué ventita la de hoy, che. Y así nomás hoy, domingo 31, haciendo algo de número, vamos a ver si va a cerrar el domingo 31. Tranquilo nomás. Qué ventita la de hoy, qué ventita la de hoy. No puede parar de contar plata. Vos fijate cómo, en el contexto de la pandemia, sabiendo que uno de los principales problemas para algunos, obviamente para los fumadores, es conseguir cigarrillos, que explotó el valor delatado de forma exponencial. Hay tipos que están haciendo un negocio millonario, contrabandeando cigarrillos, en este caso en Misiones. Te digo las localidades donde fue detectado este. Mirá la imagen esta, parece de esas películas de los cárteles de la droga en México, donde cuenta la guita con total obscenidad. El problema opera en Alem, en Overá, en San Ignacio y en San Javier. Desde la industria tabacalera, dicen que en la Argentina se mueven 8 millones de pesos legales por día en venta de cigarrillos. Imaginate el negocio que hace este, que tiene cajas de zapatos y cajas de cartón común para almacenar la cantidad de plata. Vos me dirás, no son las marcas más importantes. No importa, porque el tipo lo que hace es meter los cigarrillos justamente a sabiendas de que la gente no tiene para comprar los cigarrillos de marcas pre. Ahora Mauro... Tengo un dato más, Germán, que habla de la violencia. Un dato. Perdón, ¿me hablaste? ¿El tipo se grababa a sí mismo y eso lo difundía? ¿O eso lo encontraron después de que lo detuvieron y lo allanaron? No, no. En realidad detuvieron a uno de los soldados del Rey del Cigarrillo y en paralelo se filtró el video. ¿Entendés? Dentro de la banda, el segundo de él cayó, pero él sigue impune, se filtró este video, se hizo viral. Pero te quiero dar un dato. Mirá la perversión de la operatoria que publicaron los colegas de un medio digital de Alem que donde hicieron este informe que fue elevado a la justicia. El tipo no solo empieza a subir las imágenes mostrando la obscenidad de la plata que gana, sino que en un momento, imaginate esto, Germán, agarra un kiosco, que sabe que el kiosco para sobrevivir, kioscos en pueblos muy chiquitos de misiones, y el tipo le financia y le dice, yo tomá, te doy 30 mil pesos en cigarrillos para que puedas vender. Pero después te empieza a tarifar cada semana con un interés altísimo y manda cobradores a cada kiosco. De algún modo te dice, vas a poder laburar, pero yo paso todas las semanas a cobrarte guita. Bueno, al que no paga, hay una amenaza que no la pusimos, no sé si está, pero en mensaje de chat, directamente le dice, al que no paga, Germán, le pone, si no pagás la cuota, voy a violar a tu mujer. Vos fijate lo que estamos hablando de la perversión de esta operatoria. Digo, que excede ya el contrabando de cigarrillos, sino que estamos hablando de amenazas a los mismos tipos que él les provee los cigarrillos para que el negocio le funcione. Escandaloso, obsceno, y para colmo, se burla de todos. El que muestra el video, el que se graba con estos billetes y dice, flojita la venta y tantas pavadas. ¿Ese cayó detenido o ese todavía no? Ese está libre y se está riendo de nosotros, se está hoy contando más plata. El que está detenido es uno de su lugar teniente, ¿podés creer? Ese ahora está contando platita. Qué locura. Bueno, veremos, porque por ahora se está riendo. Ojalá que la investigación siga y pueda dar con él. Y la verdad, y siempre digo lo mismo también, ¿no? Ojalá. En cualquier caso, sea algo menor como romper la cuarentena o un delito más grave, filmarse y exponerlo, la verdad que no entiendo. No entiendo cómo uno se delata a sí mismo subiendo cosas a las redes que sabés que te va a traer un perjuicio. Bueno, por ahora no se lo trajo porque, como decís, no lo atraparon. Pero a lo mejor es cuestión de tiempo. Ojalá. Ojalá. Gracias, Mauro. Gracias, Mauro.